Hoy vamos a aprender a hacer estos hermosos arreglos de suculentas en calabazas y ayotes. Te recomiendo que veas nuestro video de cómo preservar tus calabazas y ayotes para que te duren toda la temporada. Puedes encontrar el link en la caja de información o pinchando aquí arriba. Antes de comenzar te quiero hablar de este maravilloso lugar y es Vivero el Paraíso. Se encuentra en Guatemala, en San Lucas, Zacatepeque, kilómetro 29. Allí puedes encontrar toda clase de plantas, árboles frutales, suculentas, todo lo que quieras. Te dejamos en la caja de información el link a su fanpage en Facebook para que puedas conocer un poco más sobre ellos y conozcas su ubicación, precios, etc. Todas las suculentas que vas a ver en este video son de Vivero el Paraíso. Así que si necesitas plantas ya sabes en dónde encontrarlas. Así que comencemos con el video. Nuestra opción número uno es hacer tu arreglo de suculentas dentro de un ayote. Lo primero que vamos a hacer es colorear el ayote con pintura acrílica de color blanco. Cuando le hayas dado tres o cuatro capas de pintura va a quedar de esta forma. Vamos a necesitar suculentas, musgo, tierra abonada, piedras y lazo para decorar. Primero coloca las piedras en el fondo y agrega tierra abonada hasta arriba. Ahora vamos a empezar a sembrar nuestras suculentas de la forma que a nosotros nos gusten más. Recuerda que este arreglo es temporal y puede que te dure todo el otoño. Así que pon las suculentas como tú quieras pues no hay que dejar espacio para que crezcan más. Solo asegúrate de dejarlas bien sembradas en la tierra y colocar tierra suficiente. Como este es un arreglo de temporada, debes estar pendiente de cuánto tiempo está tu ayote en buenas condiciones. Cuando veas que se está deteriorando, puedes empezar a sacarlas suculentas y sembrarlas en cualquier otro lugar. Ellas seguirán sanas y hermosas. Ahora vamos a colocar musgo alrededor para que no se vea el interior del ayote. Esto le dará un acabado perfecto. Prácticamente está listo. Si lo vas a regalar, puedes colocarle un lacito con alguna etiqueta. La forma de regar este arreglo es con un poquito de agua una vez a la semana. Ahora es el turno de nuestra opción número 2. Vamos a utilizar el ayote entero. Píntalo de blanco y vamos a necesitar musgo. Cortes de tus suculentas favoritas. Mejor si las dejas reposar durante 24 horas antes de usarlas. Silicón frío o silicón líquido. Y lacito para decorar. Vas a colocar silicón en la parte de arriba del ayote. Coloca suficiente. Ahora pega el musgo en donde colocaste silicón. Como puedes ver, se pega fácilmente. Ahora vamos a pegar las suculentas. Colócale silicón únicamente en la parte de las hojas, no en las raíces. Y pégalas. Cuando utilices cortes como estos, no pongas silicón en la parte donde cortaste. Coloca el silicón únicamente en el tallo. Esto va a permitir que las suculentas sigan enraizando. Sigue colocando tus suculentas de la forma que más te guste. No te debes preocupar porque el silicón dañe tus suculentas. Eso no va a ocurrir. El musgo va a ayudar para que tus suculentas sigan enraizando. Recuerda que este arreglo también es temporal. Cuando lo desarmes, vas a poder sembrar tus suculentas en cualquier otro lugar que tú desees. Como puedes ver, las suculentas quedan bien agarradas al musgo. Ahora solo coloca un lacito y decora. Puedes ponerle simplemente el lacito o puedes poner una etiqueta con algún mensaje para alguien especial. Y está listo. Ahora vamos con nuestra opción número 3. Arreglo sobre calabazas mini. Vas a necesitar cortes de suculentas. Debes buscar las más chiquitas que encuentres e igual dejarlas reposar durante 24 horas. Silicón frío y musgo. Coloca silicón sobre la calabaza y pon un poco de musgo. Puedes ir quitando los excesos. Ahora haz una prueba de cómo quieres que queden tus suculentas. Cuando estés seguro, pega. Siempre pon silicón en el tallo, no en la punta. Y colócalas como tú quieras. Eso es todo. Está listo. Este es otro ejemplo de cómo puede quedar tu calabaza mini. Busca suculentas de diferentes tipos para que queden más lindos. Como puedes ver es súper fácil. Está listo. La forma de cuidar estos arreglos es muy fácil. Con un atomizador, ponles agua sobre las suculentas. Hazlo una vez por semana y se van a mantener hermosas. Siempre recuerda que estos arreglos son temporales, así que debemos cuidarlos lo mejor posible. Como puedes ver, estos arreglos son súper fáciles de hacer y son un detalle hermoso para tu hogar o para regalarle a alguien. Como nota extra, hace tres semanas les colocamos a dos suculentas un poco de musgo pegado con silicón, para que veas cómo se conservan de bien y que el silicón no les hace daño. Cuando llegue la hora de desarmar tus arreglos, lo que vas a hacer es quitarles el musgo con mucho cuidado. Trata de no romper la ramita. Como puedes ver, el silicón sale fácilmente. Lo único que debes hacer es sembrar tus plantitas en tierra abonada de nuevo y listo. ¡Siguen estando bellas y sanas! Hoy hicimos tres arreglos de suculentas que fueron súper fáciles de hacer, muy originales y quedarán hermosos en tu hogar toda la temporada. Todas las suculentas que utilizamos en este video son de Vivero el Paraíso. Si te gustó este video, dale like, compártelo y suscríbete a nuestro canal. ¡Gracias! ¡Gracias!